Bueno, pues aquí estoy con vosotros de nuevo y quiero enviar hoy algo diferente, algo que aprendí en el conservatorio, junto con otros temas, y esta es una mazurka, por eso se llama mi favorita mazurka. Gracias por ver el video. Ahí me quedo, primera y segunda parte, luego hay una tercera, un poco más complicada a ella, pero bueno, tampoco es tan difícil. Esto es lo que os gusteis, esto es para enviarlo, no por partitura porque esto es conservatorio, y bueno, entiendo que muchos de vosotros quizás queréis hablar más rápido. Esto es un truco a través de WhatsApp, ¿vale? Si os gusta, por lo menos, me gustaría aprender esa canción, yo os la explico, pero a través de WhatsApp, de videos de WhatsApp, poquito a poco, hasta que aprendáis, ¿vale? Pues nada, mi teléfono o mi WhatsApp 672-19-29-22 para que me hagáis los pedidos de partitura suelta, de libros de 17, de 30, de 50 o de 100, sin ningún compromiso. De verdad que si así os conozco, veo cómo vais, y compartid conmigo vuestros conocimientos, que eso es muy bonito, ¿vale? Los de la guitarra. Bueno, bien, un saludo.